Yo quiero que el mundo vibre, que al liberar se sienta libre Yo quiero que el mundo vibre, que al liberar se sienta libre Al compás de mi marinera, de la danza de las Américas Los pañuelos gritan al cielo el mensaje de mi pueblo Al compás de mi marinera, de la danza de las Américas Los pañuelos gritan al cielo el mensaje de mi pueblo Yo soy Perú, sangre inca y española Yo soy Perú y mi esterpe es creadora Un pasado lleno de gloria, en la sierra, montaña y costa Y en los pies de una hermosa chula voy a revivir mi historia Un pasado lleno de gloria, en la sierra, montaña y costa Y en los pies de una hermosa chula voy a revivir mi historia Y en el norte, en el centro y en el sur Siempre se canta y se baila con ¡Pilsen Trujillo del Perú! ¡Marinera en el mundo! ¡Marinera de plaza, señores! ¡Para María Fé! ¡Oiga! 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 ¡Amigos por siempre! En nuestro suelo peruano, tierra noble en tradición Se baila la marinera con guitarra y con cajón Y con sus alegres sones va creciendo la emoción Se da un abrazo de hermano y con el vaso en la mano Se brinda por el amigo, el trabajo y por la unión En nuestro suelo peruano, tierra noble en tradición Se baila la marinera con guitarra y con cajón Y con sus alegres sones va creciendo la emoción Se da un abrazo de hermano y con el vaso en la mano Se brinda por el amigo, el trabajo y por la unión Es de los niños con todo dorado, con todo sorpresa Al se va a dar manos peruanas con esperanza Por el progreso luchas no están Por el progreso luchas no están Un privado acusa De derecho con sentimiento, con emoción Porque sabemos que nuestra patria A tus ayuda Dará y trabajará siempre amiga La doble firma que se lo cuido De vivir De mi Perú De mi Perú De mi Perú El aplauso para Gino Morales, para Liceres, Grandes Campos